Enagás es un título que presenta una clara e impecable tendencia alcista en términos de medio y de largo plazo. De hecho, una tendencia alcista es aquella que se caracteriza por construir mínimos y máximos crecientes y eso es lo que tenemos en Enagás. O lo que es lo mismo, en la medida en que sigamos teniendo mínimos crecientes no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual estructura de precios. Ahora bien, cabe destacar que en teoría cualquier aproximación a la base del canal por definición soporte debería ser entendida como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras. La base del canal pasa en este momento por los 22,35 euros. Por el lado de las resistencias, la más inmediata la encontramos en los 25 euros y por encima los 25,90 y los 26,25 euros que son los máximos históricos.